Cassius, el cocodrilo más grande del mundo que vive en cautiverio, acaba de cumplir 120 años. O al menos esa es la edad que algunos estiman según los científicos. Cabe decir que es difícil determinar la edad de un cocodrilo en función de su tamaño. Una vez que alcanzan la edad adulta, la velocidad a la que crecen los cocodrilos se ralentiza y finalmente se detiene. En el caso de Cassius, no hay forma de saber su edad con exactitud, ya que nació en la naturaleza y solo se sospecha la edad que pudo haber tenido al ser capturado. Cassius es un cocodrilo de agua salada o marino, que vive en Maryland Croke Park, un zoológico en Green Island, Australia. El día del cumpleaños del gigante marino de casi 5.5 metros de largo, se inventó prácticamente hace unos años, pues la verdad es que es muy improbable que en esta época del año puedan hacer un cocodrilo en el norte de Australia. En 1984, los investigadores capturaron a Cassius en un rancho al suroeste de la ciudad de Darwin, Australia, después de que los dueños del rancho se quejaran de que estaban perdiendo ganado. Incluso entonces, cuando se estimaba que Cassius tenía entre 30 y 80 años, resultó ser el cocodrilo más grande que se había capturado con vida en Australia. Casi 40 años después, y después de 35 años de vivir en el zoológico, el colosal cocodrilo sigue creciendo, lo cual es inusual para un reptil tan grande. Sin embargo, esta situación le está brindando a los científicos datos importantes sobre la longevidad. Cassius fue una presa difícil en la década de 1980. Los cocodrilos tan grandes como él eran los objetivos principales de los cazadores, por lo que los investigadores rara vez tenían la oportunidad de estudiarlos. Por fortuna, el territorio del norte de Australia prohibió la caza de cocodrilos en 1971, y los que quedaban poco a poco se empezaron a dejar ver. Cabe destacar que mientras otros reptiles viejos tienden a ser dóciles y desinteresados, Cassius tiene mucha chispa y siempre está dispuesto a interactuar. Definitivamente es uno de los cocodrilos más animados que hay. Los cocodrilos de agua salada o marinos suelen vivir más de 70 años. El cocodrilo de agua salada más grande que se ha capturado fue Lolong, una bestia de Filipinas de 6.17 metros. Lolong estuvo cautivo desde 2011, pero lamentablemente falleció en 2013. Otro enorme cocodrilo marino fue capturado en Australia en 2018, pero el animal de 4.7 metros de largo no se acercaba al tamaño de Cassius, quien hasta el momento se ha estado aferrando al récord mundial Guinness para el cocodrilo en cautiverio más grande del mundo. Si te gustó este video, compártelo, regálanos un like, suscríbete o mejor aún expresa tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Himlis Channel.